Para que todo esto funcione, la Bolsa de Comercio de Santiago provee los sistemas, productos e instalaciones requeridas por los corredores y demás instituciones del mercado de capitales y permite que los recursos disponibles en el mercado sean asignados de una manera equitativa, competitiva y transparente. La Bolsa de Comercio de Santiago se rige bajo estrictas normas operacionales, las cuales se encuentran claramente establecidas en su reglamento interno. En él se define el funcionamiento de los sistemas transaccionales, sistemas de difusión de información y los sistemas de liquidación de operaciones, entre otras materias de interés. El accionar de cada uno de los participantes del mercado de valores se encuentra constantemente fiscalizado por la Superintendencia de Valores y Seguros, velando así por el correcto funcionamiento del mercado.